A las 6 de la mañana, con 12 minutos igual que en Ucayali, una tragedia similar ocurrió en el distrito de Mariscal Cáceres, en la provincia de Camaná, en la región Arequipa, tras el naufragio en mar adentro de la embarcación pesquera Maico Willi. El hecho ocurrió la noche del pasado martes, cuando la unidad había partido desde Ica con 7 pescadores a bordo, sin embargo, 2 de ellos perdieron la vida después que este se volcara. Entre los pasajeros habían 3 ciudadanos venezolanos, 4 peruanos, 2 de ellos reportados como desaparecidos, mientras que los otros 3 lograron salir con vida tras llegar nadando a la orilla. Los familiares de las víctimas reconocieron los cuerpos de los fallecidos y pidieron a las autoridades investigar las causas de esta tragedia. Y lo triste es que no sabían nadar, nadar. Eso es lo más triste. Todo me decía, yo le decía, ¿tú sabes nadar? No. ¿Tú sabes nadar? No. Entonces, ¿qué tenía yo que hacer la esperanza? De que entre el bote más a tierra, para que al menos se parara. ¿Qué? ¡Bringa! ¡Cantá! ¡Brega! 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 a Iquitos, que está haciendo noticia a nivel nacional, casi toda la región Loreto, probablemente Iquitos en los próximos días calculo quizá en un par de semanas vaya a quedar completamente aislado si es que el ritmo de descenso del nivel de agua de los ríos principales entre los Marañón, Amazonas y Ucayale siguen en ese nivel no va a haber forma de llegar a Iquitos en embarcaciones relativamente grandes que son las que se usan por ejemplo para el abastecimiento de productos de la ciudad, como llega la papa como llega el tomate, la cebolla las verduras, las frutas la carne, porque el ganado vacuno del que se alimenta en la ciudad de Iquitos tiene que ver mucho con Tarapoto con Cunyumbuqui, con San Martín carne de pollo y también los huevos, que por cierto se alimenta o se abastece con mercado con producción interna, pero que también se mueve a través de Tarapoto, y que llega a través del río Guayaga, del río Marañón y del río Amazonas se va a complicar muy seriamente el acceso y la navegación a la ciudad de Iquitos que como saben, tiene solo dos formas de llegar la ciudad de Iquitos ¡Cantado, que es ahí! la ciudad de Iquitos